Seguro que has visto paneles solares alguna vez, pero ¿sabes cómo funcionan? Los fotovoltaicos generan suficiente energía para las necesidades de nuestros hogares. Térmicos que se instalan en casas con recepción directa de sol y termodinámicos más eficientes y baratos funcionan aunque llueva, esté nublado o sea de noche. Hoy vamos a hablar de la energía solar fotovoltaica, una energía renovable para generar electricidad. La energía fotovoltaica transforma de forma directa la radiación solar en electricidad. Para ello se necesitan paneles formados por células fotovoltaicas. En los paneles, la energía de los fotones se transmite a los átomos de silicio de las células fotovoltaicas. Los electrones reciben la energía que los excita y a ese movimiento se le llama electricidad. En el caso de fotovoltaica de autoabastecimiento o aislada, necesita una batería y un regulador. Después, el conversor transforma en electricidad para alimentar aparatos electrónicos. La tecnología fotovoltaica es modular. No contamina y los gastos de mantenimiento y explotación son casi cero. Además, es inagotable. ¿Sabías que se usó inicialmente para dar electricidad a los satélites? ¿Y que la vida útil media de los paneles es superior a 30 años? Las aplicaciones aisladas fueron las primeras terrestres. En concreto, un faro en una isla de Japón. Promueve la sostenibilidad apostando por las energías renovables.